Con nuestra fe pudimos llevarle a todo el mundo El sentir más profundo de un canto y un amén Y por eso yo tengo una estrella en el cielo Y con ella improviso y escribo mis versos Gracias a Dios Y me ilumina y me cuida de todo lo malo Gracias a Dios Que yo tengo mi ángel Yo quiero que todos sepan que ese ángel también me inspira Gracias a Dios Que yo tengo mi ángel Todo aquel que viene a hacerme mal Presiente mi ángel y se retira Gracias a Dios Que yo tengo mi ángel Seguro que sí, mi ángel es especial Y por el buen camino me guía Ángel es Música 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 Música